Hola que tal gente de Técnode 2 TV y les voy a enseñar a como imprimir cualquier tipo de archivo, fotografía, lo que quieras desde tu dispositivo Android Si quieres descubrir como hacerlo, continúa en este canal Muy bien gente, primero que nada van a tener que irse al link que les dejaré acá abajo en la descripción de este video y descargarse estas dos aplicaciones En este caso la principal para imprimir es Printer Sharp Con esta aplicación nos va a permitir imprimir cualquier tipo de documento, fotografía, lo que quieras Y con la aplicación de ScanBoot nos va a permitir escanear cualquier tipo de archivo y compartirlo a esta aplicación o incluso a la nube para que nosotros podamos imprimir ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno vamos primero a la aplicación de Printer Sharp que es una aplicación totalmente gratuita El link lo tienen acá abajo en la descripción de este video Pues bueno al momento de entrar a la aplicación nos va a pedir en este caso pues por ejemplo aquí tengo los tipos de archivos que yo puedo imprimir Imágenes, contactos, calendario, páginas web, mensajes, llamadas, email, documentos de la nube Y documentos que yo tenga en mi dispositivo Android ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno aquí en la parte inferior me pide que seleccione impresora Le voy a dar donde dice seleccionar Y tenemos distintos tipos de impresoras que nosotros vamos a poder elegir Impresoras remotas, por nube, por USB, por Bluetooth o por Wi-Fi La más recomendable es Wi-Fi ¿no? Que es con la que vamos a elegir nuestra impresora En este caso pues bueno aquí ya me apareció mi impresora Que es en este caso una HP LaserJet ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues le voy a dar click Voy a esperar aquí, aquí está Me dice para imprimir este tipo de impresoras debes instalar cierto tipo de archivo ¿no? Le vamos a dar donde dice que sí Y esperaremos a que se instalen los controladores para que yo pueda imprimir a esta impresora en este caso Desde mi teléfono móvil Al principio nos va a decir que requeremos que pagar para cierta cosa Por ejemplo aquí me dice ok ya Le vamos a dar donde dice omitir Ya tengo lo que es configurada yo mi impresora Y yo ya puedo agarrar y elegir un documento para imprimir Vámonos a documentos por ejemplo Este seguramente tengo alguno por acá en documento En download y aquí está No sé por ejemplo Ciencias de la computación ¿no? Este archivo Vale aquí lo tengo Vale Me voy a opciones Y podemos encontrar distintas opciones para imprimir La escala del papel En este caso lo vamos a dejar siempre en fit to paper size Que es el más recomendable Ya que si lo dejamos en original puede tener algunas versiones Y si lo dejamos en el área imprimible Pues bueno nos va a achicar mucho más el espacio ¿no? Entonces lo vamos a ir a cancelar Y solo dejamos el tamaño del papel Pues bueno va a depender también de lo que ustedes vayan a imprimir ¿no? Una hoja normalita que sería en A4 Este sería una hoja tamaño carta O alguna otra según lo que ustedes vayan a requerir imprimir Este también tenemos el tipo de papel La fuente del papel El modo de impresión El color El modo de color Si lo queremos a blanco y negro Lo que sea en este caso Pues bueno no me permite otra cosa Porque mi impresora simplemente es a blanco y negro Por lo tanto no me permite a color En el caso de que tu impresora lo permita a color Aquí te aparecerá a color o a blanco y negro Simplemente pues bueno procedemos a darle a imprimir Si queremos que se imprima todo Si queremos que solo se imprime por ejemplo la 1 y la 2 Palomeamos la 1 y la 2 Y por ejemplo que también la número 7 Y ya Le damos donde dice imprimir Elijo cuantas copias quiero Quiero 7 por ejemplo ¿no? Este selecciono porque son las que yo seleccione O en serie o todas Ya todas No importa lo que seleccione Le daré donde dice ok Y me va a proceder a imprimir todas mis aplicaciones En el caso de que ustedes cuenten Y sea la primera vez que impriman Les va a decir que tienen que esperar 30 segundos Lo hacen sin ningún problema Después les va a pedir que ustedes paguen Ya sea por market O por paypal Y no es necesario Simplemente le van a dar un dice Imprimir página de prueba Imprimir página de prueba Y así lo van a hacer mil y un veces Y no les va a restringir nada de impresiones Ustedes pueden imprimir cuantas veces quieran Con esta aplicación sin pagar absolutamente nada Es una aplicación muy buena y gratuita Y que el link lo tienen acá abajo en la descripción de este video En fin esto fue todo el video Ya sabes que si te gustó por favor no olvides regalarme tu like No olvides suscribirte al canal Déjame tu comentario Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Oh 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 ¡Gracias!